Actualidad Agropecuaria Actualidad Agropecuaria visitó recientemente la colonia Juan José Paso a pocos kilómetros de la ciudad de Villa Ángela en el sudoeste de la provincia del Chaco. Allí compartimos algunos momentos con integrantes de la familia Sago, quien nos relata los problemas ocasionados luego de las últimas lluvias en la zona. En este momento la principal producción que estamos teniendo es el alfalfa y bueno se está haciendo algo de algodón. Y bueno, pero en este momento estamos complicados porque venimos con mucho milimetraje y no vamos a poder lograr hacer las rotaciones porque en este momento están muy complicados, ¿no es cierto? ¿Cuántos milímetros de agua han llovido aquí? Y bueno, desde octubre hasta lo que va lloviendo ahora yo creo que superamos los mil doscientos milímetros en este momento, Leandro. ¿No es el agua que viene? Sí, estamos con el problema más grande que tenemos, está bajando el agua de Las Breñas, de San Bernardo, de toda la colonia que en este momento ha llovido mucho en toda la colonia. Y bueno, y después el agua que ya no sabe para dónde ir. Cuéntenos, ese agua represada que dice usted que tiene a su espalda, ¿qué había ahí? Y bueno, ahí en este momento había alfalfa de 10 días, 15 que se sembró, se resembró porque ya la habíamos resembrado y se volvió a resembrar de nuevo. Y bueno, eso es una pérdida total nuevamente. Yo tenía semilla que hice de acá del lote donde estamos y yo había hecho semilla para uso propio, por el costo de la semilla, ¿no es cierto? Pero yo creo que si hoy uno tiene que salir a comprar la semilla si no la tiene y una semilla y hoy tiene que andar en 3 dólares el kilo, 3, 4 dólares el kilo de semilla. Así que, pero yo poniendo mis gastos sin costo de semilla, porque es mía, ¿no es cierto? El costo, yo creo que ando en los 200.000 pesos en 27 hectáreas que se resembró ahora. En lo que representa 27 hectáreas se gastó 200.000 pesos de gasoil y mano de obra y roturas y qué sé yo. Y bueno, año tengo 82, nací acá en esta chacra. Este, esta chacra fue poblada, o sea, era de papá, así que yo ya nací acá, así que desde el año 32, 33, 1932, 33, ya era, pobló papá acá. Y bueno, y... Cuéntenos cómo fueron esos comienzos, cómo fue la historia de este campo, qué sembraban, por ejemplo. Y antiguamente era de algodón nomás, o sea, toda la zona en una época, no conocíamos otra cementera, era de algodón y bueno, algo de cementera así para los animales, maíz, sorgo. Y después, para consumo, algunas cementeras bajas, vamos a decir. Y bueno, y luchando se fue, era en una época, era la mayor parte era monte, cuando yo me acuerdo había de las 50 hectáreas, había 22 hectáreas nomás de Pampa, el resto era todo monte. Después de espacio se fue limpiando, se fue haciendo chacra. Después en el año 66 hubo una inundación que nosotros emigramos a Santa Fe, en Santa Margarita fuimos a trabajar porque acá no, se estaba todo inundado, pero no fue nada ni parecido a esta. Este, incluso, este, después en el 86 me parece que era la otra inundación. También era brava, pero incluso no teníamos la ruta todavía, por supuesto. Así que, pero nada que ver con esto de desesperante, es lo mismo que están resistencia corriente mirando el Paraná. ¿Cuántos centímetros de agua tiene el campo? Y no sé cuánto tendrá. ¿Medio metro? Y medio metro en parte, fíjate lo que es, se cortó el callejón de entrada, que es un, está levantado, afirmado con ladrillo, todo, pero, está cruzando el agua arriba. ¿Qué, qué siente usted cuando ve el campo así? Sí, qué parece. Es una amargura total. Esto era alfalfa acá y fundió la alfalfa, se preparó de vuelta la tierra, se sembró. Yo, justo, estaba naciendo una hermosura otra vez y ahora no queda nada, no queda nada. Y está el agua a punto de entrar en la casa, en los galpones. ¿Qué nunca pasó? No, no, no. Hubo agua, sí, en las otras inundaciones, pero nada que ver con esto. No sé si los canales no están, en vez de ayudarnos, no están traicionando, o, no sé, no tengo total conocimiento de, pero, o sea, ha llovido en todos lados, mesón, charata, las breñas. Así que, muchísimas, muchísimas desesperantes. Gracias a vos. No, que tengan buenas tardes y, bueno, que Dios quiera que, el único que pueda parar un poco, cerrar la canilla. Hay que seguir empujando. Y sí, no queda otra. Muchos ya no es lo que puedo hacer, pero están mis hijos, mis nietos, así que, y bueno, así. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Gracias, don Sago. No hay por qué, muchas gracias. No hay por qué, muchas gracias. No hay por qué.